Se llama Río Rebelde y avanzamos con temas bonitos de Chile Pachito Directo un pañuelo al río para mirarlo como si un día Era un último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor el día un día A la playa fui pero volveré porque yo sé bien Que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Me recordarás en mi soledad en el río que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Se fue yendo despacito como tu amor El río un día A la playa fui pero volveré porque yo sé bien Que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Me recordarás en mi soledad en el río que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Cuando comprendí que ya no eras mía